Desde que inicié el canal me atrevería a decir que no me he concentrado mucho en lo que sería el trasfondo actual de Warhammer 40.000, y bueno, eso es algo que comenzaré a hacer a partir del día de hoy. Muchos conflictos han acontecido irremediablemente en la gran espiral desde que la humanidad tomó el control de esta, desde la gran cruzada, pasando por la herejía de Horus, yendo incluso hasta la era de la apostasía y más. Pero hoy estaremos hablando de la era Indómitus, que es el presente de Warhammer 40.000. Dicha la breve introducción, no olviden suscribirse, comentar, compartir y sobre todo estar atento a las nuevas entregas en el canal activando la campanita. Comencemos. La era Indómitus, también conocida en algunos sectores imperiales como la Edad Oscura del Imperio, es el nombre dado al presente de la historia del Imperio de la Humanidad. Comenzó amargamente para muchos de nosotros con la destrucción de Cadia por parte de las fuerzas del caos en la décimo tercera cruzada negra, y la subsecuente formación de la Gran Fisura por toda la galaxia. Este periodo está marcado por la división física del Imperio en dos mitades gracias a la Gran Fisura. Una de ellas llamada el Imperium Nihilus por toda la mitad norte de la galaxia, en la cual la baliza psíquica del emperador, el Astronomicon, no es visible, y la otra conocida como el Imperium Samptus. Esta era, además de lo anteriormente mencionado, fue definida por la resurrección del Primarca Robert Gilman, quien tomó el rol de Lord Comandante Imperial y Regente Imperial una vez más. El Primarca de los Ultramarines y sus aliados dentro del Adeptus Mechanicus a cargo de Belisarius Cole, iniciaron la Fundación Última, la cual vio a los Marines Espaciales Primaris nacer y llenó las filas de algunos capítulos astartes que estaban decimados gracias al esfuerzo de la guerra. Con la ayuda de estos guerreros genéticamente modificados, Gilman arrojó la Cruzada Indómitus, de la cual puedo hablar si ustedes desean, y duró al menos un siglo. Esta Cruzada Imperial solo era rivalizada en números por la Gran Cruzada lanzada 10.000 años antes, y las flotas de la Cruzada Indómitus se esparcieron por toda la galaxia defendiendo al Imperio donde sea que fuese necesario y estuviesen las hordas del caos y los senos acechando. Gracias a la inestabilidad en el espacio real y múltiples errores en el calendario imperial después de la resurrección del Primarca, la era Indómitus tomó lugar en algún punto entre el Milenio 41 y el Milenio 42. La mayoría de las fechas son ciertamente inconclusas y poco exactas, y están sujetas al momento en el que se creó la Gran Fisura. Procederé sin más dilaciones a hablar de los eventos más notables de esta época. La Noctisa Eterna, también conocida como la Negrura y los Días de Cegamiento o Ceguera en Bajo Imperial, fue un catastrófico evento que consumió la Vía Láctea y al Imperio de la Humanidad comenzando el año 999 del Milenio 41, y duró hasta el segundo siglo del Milenio 42 en algunas regiones de la galaxia. La Negrura comenzó en la caída de Cadia en el clímax de la décimo tercera cruzada negra y la erupción de la Gran Fisura que partió en dos al Imperio. Es ampliamente recordada pues fue en este momento que se perdió la capacidad de viajes por la disformidad y las comunicaciones astropáticas. Esta disrupción apenas duró 33 días en Terra, pero décadas o siglos en algunos otros sitios. Además, dicho periodo dejó ver eventos devastadores que consumieron cientos de miles de mundos y que no se veían desde la época de los conflictos. A pesar de que en muchos lugares las comunicaciones y los viajes se pudieron reanudar y se recuperaron muchos mundos dentro del Imperium Sanctus, aunque muchos otros mundos quedaron asolados dentro del Imperium Nihilus. Otro de los importantes eventos fue el de la Batalla de las Puertas del León. El Primarca de los Ultramarines derrotó un ataque demoníaco de proporciones titánicas de parte de Khorne hacia el propio Palacio Imperial. Después de la batalla, informalmente conocida como la Segunda Batalla por Terra, los Altos Señores de Terra se dieron cuenta que no había lugar seguro en el Imperio. Mientras tanto, en Cadia, los sobrevivientes se reagruparon y defendieron con éxito los mundos restantes del Sistema Cadiano y las estrellas alrededor de la Puerta Cadiana de las Fuerzas del Caos. En el Sistema Cadiano y cientos de mundos en distintos sectores galácticos, aparecieron guerreros llameantes de armadura negra, incluyendo Baal y Armagedón. A su vez, se perdió el contacto con al menos 333 capítulos de marines espaciales que operaban por toda la galaxia, justo después del nacimiento de la Gran Fisura. Después de la batalla por la Puerta del León, Robert Gilman reúne la más grande armada jamás vista desde la época de la Gran Cruzada y los lidera junto con los nuevos marines espaciales primares. Además, con otras alianzas y facciones imperiales para lanzar un masivo contraataque por toda la galaxia contra los traidores y los senos. La Cruzada Indómitus duró al menos 100 años y se acabó en la Batalla de Raukos. Después de esto, el Dorcomandante puso su ojo en el Reino de Ultramar para defenderla de su hermano Mortarion y los sirvientes de Norgos. Mientras tanto, en Armagedón, los orcos aún luchaban contra el Imperio entre las ruinas de los mundos Colmena, y de repente, una incursión demoníaca asedió el planeta. Las legiones demoníacas de Khorne y Tessinj pronto comenzaron a pelearse las unas con las otras, así como todo lo que se encontraba a su paso. Los pieles verdes y los humanos forjaron alianzas cortas para defenderse convenientemente de su enemigo común. La llegada de fuerzas imperiales, junto con nueve compañías de los Salamandras, pudo detener un ritual que traería a Angron, el primarca de los devoradores de mundo, al plano material. Por si fuera poco, Baal fue asaltado por los tiránidos, y tanto los ángeles sangrientos como sus capítulos sucesores defendieron su mundo natal. Lo que quedaba de la flota tiránida fue consumido por la gran fisura, y una fuerza demoníaca al mando de un antiguo enemigo de los hijos de sanguíneos, el demonio Kavanda. Esto fue precedido por una invasión al espacio real imperial por parte de nueve legiones demoníacas que se dispersaron por toda la galaxia. Asimismo, el dios de los millones de caminos, Tessinx, al ver que sus hermanos Korn y Slaanesh se mataban el uno al otro sin plan, y Norgul reclamaba los planetas del reino de Ultramar, trazó sus propios planes en los cuales pudo invadir el sector Stigius. A pesar de los enormes esfuerzos imperiales y a Eldari, últimamente no se pudo hacer nada y las bajas fueron catastróficas. Dicho sector ahora está repleto de horrores mágicos capaces de enloquecer a cualquier mortal. Entre los eventos de mayor importancia estuvo la guerra de Taledus, que fue una guerra de fe entre las fuerzas del caos y el imperio de la humanidad para defender el mundo santuario de Benediction en el sistema Taledus. Aunque el planeta era el blanco principal de las fuerzas del caos, todos los mundos inhabitados fueron usados de base por el apóstol oscuro Corfaeron de los portadores de la palabra. Cierto es que la guerra se llevó a cabo en muchos frentes y las fuerzas del caos casi tomaron la ciudad catedral más importante. Pero los leales fueron salvados por un extraño milagro donde los espíritus de los muertos regresaron para luchar contra las fuerzas del caos. Esta fuerza sobrenatural rodeó todo el complejo y debilitó la disformidad y con ello a los demonios. Este milagro permitió que una compañía de los salamandras llegara y estableciera nuevos perímetros defensivos. Las guerras de la plaga fueron una guerra librada por los seguidores de Norgal y por deseo de este para reclamar el reino de Ultramar. Después de la creación de la Gran Fisura, el dios de la plaga ordenó a su más confiable campeón, Mortarion de la Guardia de la Muerte, a conquistar las Estrellas Escoria, un trío de sistemas donde se coordinaron los esfuerzos para invadir Ultramar. La guerra rugió como un animal primitivo y hambriento durante muchas décadas solares por todo Ultramar y los imperiales perdían poco a poco terreno. La ofensiva del caos finalmente hizo un alto después de que el primarca de los ultramarines regresara a su reino. Aún sigue habiendo conflictos por el control de la zona. Y ya para finalizar, mientras todo ocurría y los ultramarines estaban en miles de campos de batalla al mismo tiempo, la tercera guerra por Damnos comenzó cuando una fuerza de invasión necrona de la dinastía Sarekan descendió al mundo minero de Damnos. Sin embargo, a pesar del pedido de ayuda por parte del planeta, los ultramarines no tenían nada más que ofrecer más que una treintena de astartes y varios regimientos de guardias de ultramar. Los ultramarines sabían que aquellas fuerzas serían insuficientes para aquella tarea y pidieron ayuda a otros capítulos. No obstante, a pesar de que se reunieron varias fuerzas de capítulos sucesores de los ultramarines, no se podía detener a los necrones, pues sus fuerzas eran incontables. Finalmente, fuerzas de los salamandras y los cicatrices blancas también llegaron a apoyar a las huestes imperiales en el planeta Damnos. El conflicto sigue en pie hasta los momentos. Y esto fue básicamente un resumen de la era Indómitus. Si te gustaría saber más sobre la cruzada Indómitus, no olvides dejármelo escrito. en la caja de comentarios. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar atento a nuevas entregas del canal. Recuerda que esto fue el rincón de Marco y yo, Marco, estuve a cargo de la narración el día de hoy. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao.